Célula Miquel Célula Miquel Remotan pata, bayi aoni mangata Tege pochata, marosa tata Sili perdata, reu bemurtata Inka atata, bandijindata Eh, boy, eh, eh Pukankarriba maha api Suka el cañu no veli de muyori Sili hira yori, anji hira poji Abona hira joli, peleko ame subi Anduko ame joli, sereanga foli Meremba wonga kalendi I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I la mire, se lula mire, ya te yule de La vifada ta, kanyoque luba ta, polis fita ta, bayan bodies fan da ta No adreso makyata, batari widata, la muka sota, kebali lutata, Congol Hexa ta, Dankyaka il bonata, son soli wombatam, doigol bonata, No hay ni el mundo como la Toda la vida que está L'Etat de los rois, el rojo que guiatra con la fuerza Buena guberna y el pozo de su ley Por el pueblo rojo, acceso a el empleo Assurance, compétence, experiencia, exigencia Para una Guiné unida y prospera que avanza Toda la Guiné será fiel Haute Guiné, Bas Guiné, Moen Guiné, Guiné Forestier Durangu pata, niya mankata Leho kaita mpata, bayi makiki satata Baibepu idata, jambudo somata Leho kaita mpata, bayi makiki satata Celula a mi que yo, celula a mi que Celula a mi que, ya leo la mi que Celula a mi que, celula de la mi que Celula a mi que, ka la ue tike